Continúan los proyectos para mejorar el Complejo Deportivo Fiscal de Punta Arenas. En 2019 ya habían comenzado con las mejoras en las butacas del gimnasio y ahora siguen, entre otras cosas, con el sector de la piscina. Hicimos una remodelación completa prácticamente de todo lo que fue este Complejo Deportivo Fiscal. Ya estamos cerrando un ciclo donde este año estamos trabajando en el mejoramiento de la calefacción de la piscina, que era algo que estaba pendiente y que es muy necesitado y que la verdad los usuarios que frecuentan el recinto lo demandaban. En un año normal, 67.000 personas visitan la piscina del complejo, que ya había sido remodelada en algunos aspectos el 2018 para los Juegos de la Araucanía. Los trabajos se iniciaron a mediados de octubre, tendrán un costo de 320 millones de pesos y serán destinados al cambio del sistema de calefacción ambiental del recinto y de sumectación, generando nuevas unidades manejadoras de aire, sistema de inyección de aire y central térmica. Otro lugar donde se están realizando mejoras es en el albergue deportivo del recinto, ubicado en calle Uruguay, con Enrique Avello. En el albergue deportivo nosotros igual decidimos hacer una intervención, considerando que este es un espacio que tiene más de 25 años de uso, así que se hizo una remodelación completa del piso, ya se va a hacer una pintura interior-exterior y algo súper importante que debemos señalar es que también vamos a trabajar para que se pueda tener a disposición de las personas que se encuentran en situación de discapacidad una habitación donde podamos tener un baño y una habitación adaptada. Ambos proyectos suman una inversión superior a los 500 millones de pesos. Le entregaron trabajo a 70 personas y se espera que estén finalizados la segunda quincena de febrero del 2021.